El Chivo El Chivo El Chivo El Amar es el Cielo y la Luz El Cielo y la Luz El Amar es total plenitud El Cielo y la Luz El Cielo y la Luz El Cielo y la Luz El Chivo Y la Sombra El Cielo y la Luz 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 El Cielo y la Luz